Yo trabajé en la construcción y estaba rodeado de mucha gente que efectivamente, güey, pasaron con puyero, gente de Venezuela, gente de aquí de México, del Salvador, güey. Y, güey, las historias que te cuentan a veces son... No, no. A ver, vamos a ver, ¿quién es el más famoso que se hagan encontrado en algún lado, güey? O famosos así X, güey, que digan... Hay un vato que tiene fotos de cómo le quedó el cuerpo después de que le cayeron rayos siete veces, güey. Yo me acuerdo haber visto a una chava así en esos contenedores verdes metálicos, los típicos, y así de que vamos a ver qué encontramos aquí. Cobijas, perfumes, pero todo lo mismo. Damas y caballeros, sean bienvenidos al programa número uno de toda la internet, estelarizado por Manu y su inseparable amigo Carlos. En su tercera temporada. Internacional, transmitiendo semana tras semana para todos ustedes, claro que sí. ¡Mal viajados podcast! Ah, bueno. Hola, Lili. Lili ya llegó. Este, como la reina que es, llegó tarde, pero llegó. Dice... Ahora sí que una reina jamás llega tarde. Retrasada. Todos llegan temprano. Exactamente, pero ya llegó la reina de este programa. Estábamos platicando porque a raíz de que Ray se trajo su cena, las huiscas, le decía a Ray que cambie de cena porque yo, aunque no me lo crean, les decía que he estado en la fábrica donde hacen los huiscas, las croquetas, pedigree y muchas marcas. Increíble. En Lerdo Durango, que es un municipio allá en la laguna, en la zona de la laguna, está una fábrica y les explicaba que los rastros donde se procesa la carne para consumo humano, todo el desperdicio que queda, huesos, piel, tendones, nervio, bla, 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 todo ese pedo, van camiones que lo recogen y lo utilizan para llevarlo a esas fábricas, venderlo. Y ahí todo ese desmadre se echa en unos tambos gigantescos donde literal es un molino y se va saliendo una pasta y esa pasta, güey, se usa para todo, o sea, esa madre, las huiscas, son croquetas literal, solo que húmedas en caldo que exprimen como con el chicharrón prensado. Ya ves que lo prensan y sale toda la grasa, esta mezcolanza, este mix que hacen de todo, lo exprimen, güey, y sale el jugo, que ese jugo después se le agregan... ¿Saborizantes? No, deja tus saborizantes, como... Nutrimentes. Conservadores. Que le echan a todo. Conservadores. El que se dice starch. ¿Cornstarch? ¿Cornstarch? ¿Cómo se dice? El jarabe de maíz. El jarabe de maíz, ajá. Se le echa jarabe de maíz, güey, que es lo que hace que se espese, güey, y eso es lo que le echan a los sobrecitos, güey. Pues es maicena. Ah, y saborizantes y maicena, sí. Pues es la maicena, Simón. Patrocinan el maicena. Es mejor ese. Bueno, la maicena es la marca. Sí. Pero sí, ajá. Ya se está dando mucho de que los dueños de mascotas es preferible cocinarles un medio pollo, güey, así. Güey, un chingo de gente, un chingo de gente, ahorita de hecho, ahorita Manu va a contar eso, pero el pedo es que toda esa madre, güey, es puro desperdicio, güey, puro, puro desperdicio. Y te digo, el sobrecito son croquetas húmedas. Las croquetas son croquetas, literal, que meten a unos hornos, güey, donde se pinche cuecen, güey, y salen ya sequitas, güey, y son las que le echan, güey. Pero realmente los perros no comen, o sea, las croquetas cuando dicen, de salmón y de pinche puta madre, güey. Literal, güey, el salmón que le echan son huesos de salmón, güey. Molidos. Ajá, puel, salmón, güey. Todo lo que queda después de procesar las plantas de pescado, eso es lo que echan, güey. Dos toneladas de croquetas y luego un salmón y eso. Sí, literal. Y luego, por ejemplo, las verduras también, güey, este, todo el residuo. Han visto a los güeyes que recogen, y no es pedo, güey. En los mercados de abastos, güey, ya ves que es de agüevo, que ves fruto tirada, güey, que se cae en la merma. Toda esa merma, güey, es la verdura que supuestamente trae añadido. También los juguitos de cajita, güey. Eso decía, no me consta, güey. ¿Los qué, güey? Yo también lo llegué a escuchar. Yo llegué a escuchar que los juguitos de cajita, que no diré marcas, ahí el que se quede. Dilo, dilo, pues nada, ¿cuáles juguitos? Los Jumex, güey. Sí, juguitos de cajita, pues cualquiera, güey. O sea, ellos también recogen la fruta jodida. No, o sea, las productoras, la fruta que está jodida, que es merma, y que está pasada, o sea, que ya está en vías de fermentación, la llevan a las plantas de Jumex y todo eso, y ahí con eso lo hacen el juguito. Ya se le agregan algunos químicos para que no tenga sabor a fermentado. Sí, pero es que todo se aprovecha. La katsu. La katsu, güey. La sopa de gato. La sopa de gato. ¿Por qué la katsu? ¿También un tomate jodido? Los tomates. Los tomates jodidones. Porque katsu se llama katsu, sí es cierto. En Latinoamérica la katsu es katsu, así escrito como sopa de gato. Sí, anglosajona es ketchup, ¿no? Sí, katsu. Katsu. Pero es c-a-t-s-u-p. Es c-a-t-s-u-p. Porque sup es sop. Ajá. Pero no, eso de la katsu también es igual, güey. Mira, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo que me consta. Y perdónenme porque los amo, pero los voy a quemar. Los amas. Este, el pollo feliz, güey, que es, yo amo el pollo feliz, güey. Y es más, no tiene nada de malo, güey. Pero, por ejemplo, yo, güey, en algún momento mi papá tuvo un invernadero de tomate, güey. En una asociación con otra persona, güey. Pero eran dos socios que tenían un invernadero de tomate. Y todo el tomate salado después se vendía, ¿no? A la gente que tenía sus bodegas en Mercado de Abastos. Pero, como dice Ray, siempre va quedando de a huevo algo de merma, güey. Que no te la aceptan los vendedores. O sea, por ejemplo, va todo el tomate, se va clasificando. Y de cierta medida para abajo, güey, ya es como... Este... Buenísima salsa, ¿eh? Pero sí, tiene sentido porque, neta, no sé si ustedes compran mucho pollo feliz. Se dura un día. O sea, esa salsa se echa... Sí, ahora que lo pienso, ¿sí es cierto? Sí, sí, o sea, no es como que tú digas, no vas a hacer unos huevitos con esa sal del domingo. Ya valió verga. Sí, ¿no? O sea, no puedes usarlo. Todavía no. Ay, perdón, pollo feliz. No, te amamos, pollo feliz. Señor pollo feliz. Pollo loco. Usted es la mamada. Pues, en parte... Porque es muy bueno, pero, pues, está bien. Sí. O sea, todo se aprovecha. Que de eso que se desperdicie, pues, mejor hay que aprovechar. Por ejemplo, en Estados Unidos ya ven que los restaurantes suelen tirar mucha comida. Ya está prohibido. Y antes... Según yo, no está prohibido. O sea, no está prohibido, pero tienes que cuantizar... Tienes que tener como un destinatario huevo. Ajá, tienes que cuantizar lo que es merma y dárselo a alguien. Según yo, al contrario. Este... Antes lo donaban como a, no sé, comederos, orfanatos, así. Y dejaron de hacerlo por ley porque si se llega a enfermar la persona, te pueden demandar al que... Hay una... Ah, no, la agarren, la agarren. Hay una madre que hacen en Alemania. Es una aplicación, yo imagino que en Estados Unidos también hay. A lo mejor en Ciudad de México también, aquí en este puto pueblo, ¿no? ¿Verdad? Pero tú, por ejemplo, yo ahorita en la mañana, en la mañana de un día, me meto a ver la comida. Es tipo un Uber. Me meto a ver la comida, pero es de las sobras del día, güey. ¿De qué? Dice pastel de sobras. Ah, sí. Entonces, haz de cuenta que van echando la puja, más o menos, de que un pinche bolillo grandote, güey, pues en Alemania es de mucho pan, ¿verdad? De que en una panadería sobraron todos los croissants de chocolate, ¿verdad? Empiezan a sobrar, entonces la gente empieza a contarlos y más o menos como a las seis de la tarde, mandan la notificación de que pasa a recoger seis croissants de chocolate por dos euros. ¡Oh, mami! A la panadería tal. Y tienes dos horas para recogerla. Y ya vas y la recoges. Y se usa mucho, güey, se usa mucho porque no es pan echado a perder, pero es pan del día que no se vendió. Y eso mismo pasa con otros negocios que hacen comida, que hacen platillos y así. También, güey, comida china y así. Entonces, está muy interesante. A lo mejor sí ha de ver como productos que ya llevan dos, tres días ahí y ya los tienen que sacar, pero por lo general el pan no, güey, porque el pan al día siguiente está todo jodido. Sí. O sea, el pan lo hacen del día. Y sí, está muy interesante eso. Yo sabía eso de que había mucha, mucha desperdicio. O sea, porque preferían tirar las cosas. Eso se vea mucho en Estados Unidos, fíjate. No es mamada. Yo vi un reportaje de las bodegas de Amazon. Ah, yo dije, cuando yo andaba allá, dije, no seas mentiroso. No, yo te voy a decir de sus peores enemigos. Estados Unidos y Ray Trigger. Porque yo vi un reportaje de las bodegas de Amazon que muchas de las devoluciones prefieren literal tirarlas que darlas más baratas. Yo siempre he pensado que eso es mentira. ¿No han visto que hay vatos y gorras que se dedican a andar buscando en la basura y sacan cosas muy perras? Ah, sí. Pero muchísimas. Es que eso es un clásico. Muchísimas. Hay un güey, hay un güey mexa youtuber, güey, te mandamos un saludo si llegas a ver esto, hermano, es la mamada, que hace eso y tiene millones de seguidores. Pero el vato se ha encontrado cosas muy cabronas. Pero es un pepenador. Que cuesta, cuesta. Es que sí es un pepenador. Pero es un pepenador VIP, güey. Es un pepenador primer mundo, güey. O sea, este güey, supongo que es lo mismo que dices, ¿verdad? O sea, este güey ha encontrado cosas, güey, que a veces me cuesta creer que a lo mejor está guionizado el pedo, güey. Porque el más cabrón que me ha tocado ver, güey, es el güey. O sea, va por los barrios ricos y se encuentra una sala que tiene un letrerito, güey, que dice como, take it, güey, for free. Y es una sala, güey. Pero una sala al putazo, güey. O sea, tiene como que alguno rayón. Eso es como, o sea, y tú dices de que en la basura, basura, ¿no? Sí, y tú dices de que en la basura, güey. Pero tú dices de fraccionamiento. No, lo sacan y es como el que se lo lleve, ¿no? Ajá. Yo digo en tiendas. O sea, se cuenta que yo recuerdo haber visto a una chava así en esos contenedores verdes metálicos, los típicos, de que acerca su mamá móvil, su van. Y así de que vamos a ver qué encontramos aquí. Y así de que unos paquetes de pijamas nuevecitos o así. Luego unos perfumes. Ah, es que la caja está jodida y por eso los tiran. Pero está nuevo, todo nuevo, pero... Son los que traen. A ver, entiendes que como Macy's y pinche... A veces lo mandan a la Dollar Store. Sí, o sea, para mí tendría más sentido que lo pusieran en oferta a que esa morra literal llevaba su camioneta llena de cobijas, perfumes, pero todo nuevo. Sí, está cabrón porque tienes que saber dónde tiran cosas buenas. Porque te metes en cualquier otro contenedor y pura mierda, pañales, cagados y la verga. Porque yo, yo, no es mamá... Antrax, pelos. Antrax, pelos. Un ojo. Un marihuaniza de genere. No es pedo yo. El amplificador del bajo que tenemos aquí para ensayar... Me lo robé. Es de esos, güey. Se lo dieron en la basura en el cabacho y ahí nos lo trajeron. Sí. Y una tele como de 40 pulgadas también en la pinche basura. O sea, literal en la basura. Yo creí que ahí tú ibas a hablar... Yo creí que de lo que ibas a hablar era de estas tiendas que has de cuenta como que los paquetes de Amazon que no reclamaron, ¿verdad? O que no llegaron o cualquier mamada, como que tienen cierto tiempo y luego Amazon los tira. ¿Verdad? Y estas tiendas los recogen y así de que tú por entrar pagas 5 euros, 5 dólares. Y entras y agarras, y agarras. Son pinches contenedores de madre. O sea, pero no sabes qué tienen los paquetes. No, son paquetes de la caja, güey. No se sabe qué hay adentro. Pero hay gente que sale con un pinche iPhone nuevo. Un iPad. Con un iPad. Sí, sí, sí. Con cosas caras, con lentes así, Louis Vuitton y así. Entonces, eso es muy famoso. Esa tienda en McAllen. Nada más que no me acuerdo cómo se llama, güey. Ah, McAllen es famosísimo, güey. Pero se hace una pinche filota enorme para entrar porque nada más abre un solo día a la semana, güey. Y ese día es de llegar y la gente es tan putisa, güey. O sea, pero como puede tocarte así, como puede ser de que abras una caja perrota que digas, esta es. Y traiga de que sí unos pañales o de que una cinta de unas agujeras. De la que yo sé, sí puedes ver el contenido. Pero hay unos contenedores grandotes. O sea, todo revuelto, güey. Entonces, entre más temprano llegues, más te tocan oportunidades de sacarlo. No, la que yo te digo, casi todo está empaquetado o en bolsa. Y haz de cuenta que, por ejemplo, agarran una pinche cajota creyendo que es algo grande, güey. Y es un pinche... Sí, así que viene con un chingo de burbuja, papel burbuja, lo pendejo, güey. Y hasta abajo así de que unas cintas de agujeta, ¿verdad? Se mueva frágil. Y una pinche caja así gigantesca. Es cuando te das cuenta de que no mames, güey. No existe nada, güey. No, es que el consumismo es extremo, mi hijo. En ese país, en ese país tu peor enemigo, el país que es tu peor enemigo, el consumismo es tan extremo, güey, que la demanda rebasa... No, perdón, la oferta rebasa extraordinariamente a la oferta, güey. A la demanda, perdón, güey. Ya no es un chingo de bolas, pero sí te entendimos. La oferta rebasa extraordinariamente a la demanda. Sí, allá... Bueno, lo que yo sé es que la cultura de allá es de que... Por ejemplo, yo he visto, me han platicado y he visto... A ver, a ver, ¿qué ha visto? Porque la comunidad chicana, o bueno, la comunidad latina que vive allá, pues aprovecha todo eso, güey. Entonces, no, o sea, no... A mí no se me hace malo ni de... ¿Cómo le podríamos decir? Algo... Algo... Denigrante. Denigrante, güey. A mí se me hace súper chingón. Yo me encuentro un pinche con la basura. Porque chingas el sistema. Y lo agarro, güey. A ver si me empiezan a decir pepenador. Güey, allá, literal... Sí, güey, literal, tiene un choquecito tu carro y estás obligado por ley, güey, a cambiar de carro, güey. Ah, pero eso es también muy subjetivo, Ray. Es como... Aquí se supone que también no puedes traer un pinche carro con las luces jodidas, chocado, enfrente. Y todo el mundo lo trae allá también, güey. Bueno, yo lo que he visto es que hay en el border... Hay mucha venta de carros así, güey. En el border. Y bien barato. Raza, si este video, o alguno de los futuros videos, llega a cien mil vistas, le vamos a sacar su visa a Ray. Y le vamos a tomar una foto en la Torre Trump. No, en la Torre Trump, güey. En la Torre Trump. En la Torre Trump más cercana a Durango. Con una... Lo vamos a calcular. Con una pinche playera de la ventana. Le vamos a conseguir su gorra de maga, de America's Great Again. Y le vamos a tomar una foto en la Torre Trump. Se los juro. Estaría cagado. Del tío Sam. Del tío Sam. No, güey. Se los juro. Van a ver, van a ver. Al Chile sí, eh. Al Chile sí. Háganos ese favor. No me van a dar la visa, güey. Tengo... Tengo pedos, güey. Mira, güey. Si no te dan visa, o sea, que vayas en el instante. Si no te dan, te mandamos con un pollero, güey. Y de regreso, güey. ¿Qué necesidad tengo de ir a esquivando a los de la Border Patrol, güey? No. Anda, deja a todos los de la Border. Qué bueno que platicamos de eso, güey. ¿De qué? Güey, yo conocí gente cuando estaba trabajando en Estados Unidos. Claro, te pasaste tú. Historias... No, déjate. Yo la neta siempre pasé legal. Mano pasé legal. Pasé legal legalmente a turistear. Pero me quedé ilegalmente a trabajar. Ah, discúlpame, gobierno de los Estados Unidos. Pero... Lo bueno es que usted ya... Lo bueno es que usted ya... Chumiendo en otro lado. Es que tenía que agarrar mundo, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy con esto. Yo trabajé en la construcción y estaba rodeado de mucha gente que efectivamente, güey, lo pasaron con pollero, güey. Pasaron con pollero. Gente de Venezuela, gente de aquí de México, del Salvador, güey. Y, güey, las historias que te cuentan a veces son cabronas, güey. Éntricas, güey. Güey, yo no sabía. Pero la gente... Hay una película, inclusive me platicaron de eso. La gente que en realidad te quiere chingar cuando cruzas, güey. Son los pinches güeyes, los gringos, güey. Y dice este vato que estaba bien sabido ese vato. Cruzó por el desierto de Arizona. O sea, por Sonora. Por Sonora. Y dice este güey que era bien sabido. Que cuando vieras a la policía no iba a pasar nada, güey. O sea, te iban a corretar y te van a llevar. Lo cabrón cuando vieras a alguien que no fuera policía en el desierto, güey. Porque esos güeyes, así como si estos vatos, los inmigrantes, fueran animales. Se ponen, güey. Se ponen su pinche camuflaje y la verga, güey. Se acuestan. Ah, pues hace poco salió una... Y están cazándolos, güey. Hace poco salió una película, güey. Y tienen todo el derecho a dispararles, güey. Hace poco salió una película sobre eso, güey. Creo que se llama... El desierto. La quiero ver. Salen actores mexicanos. Es de Cael García, ¿no? O de... Sí, Cael García es el inmigrante que anda huyendo. Y un actor gringo famoso, no sé quién, es el gringo... Que lo quiere matar. Que lo quiere matar, no. Güey, lo usan como deporte, güey. Como cacería humana, güey. O sea, neta, los gringos... Discúlpenme si nos ve gente que sí se cree gringada. Pero, la neta, eso es su enfermedad, güey. Sí. ¿Hasta qué grado decir, güey? Vamos a acabar con esas cucarachas. Güey, ¿no has visto el meme donde dice... Lore latinoamericano. Bueno, pirámides, este... No sé, culturas ancestrales. Lore gringo, un hot dog, una hamburguesa y una pistola, güey. O sea, literal, esos güeyes de eso... Es un lore, güey. Pues mira, no todos, no hay que generalizar. No, no, no. Toda la gente que emigró y que hizo... Como en todos lados hay de todo, güey. Pero el tema es que los estados fronterizos, pues sí. Mira, es que el tema es que la violencia está de la verga. Ese pedo. Pero, o sea... No quiero decir que no los culpo, pero... A los que están hartos de, pero que no recurren a esos métodos extremos, que eso está de la chingada. No los culpo, güey, porque también han visto vulnerada bien cabrón su frontera por chingo y chingo y chingo de raza que pasa ilegalmente y la verga, güey. Y está cabrón, pues están huyendo de situaciones bien de la verga en sus países, en Centroamérica, en el mismo México, güey. Gente que, pues, no tiene otra forma de subsistir más que decir a la chingada, me voy a buscar otro pedo, güey. O sea, el pedo es como de, güey, o sea... Tiene que haber una mejor solución, güey. No voy a pretender que yo la tengo porque no la tengo. Pero, o sea, tampoco diría como... Satanizarlos totalmente a ellos como de... Nah, pinches mexicanos mierda. Porque no todos piensan así, güey. Es la neta. Ah, sí, sí, es cierto. No todos piensan así. Hay gente gringa muy chida, güey. Yo he conocido gringos muy chidos que dicen como, güey, es que... O sea, más una vez he escuchado una opinión muy chida, güey. Que literalmente era como, güey, yo no estoy en contra de que vengan, güey. Pero que vengan ordenadamente, güey. O sea, que el pedo es como que, güey, después dices... O sea, eso es del lado de ellos y luego dices como... Ok, pero para ti ordenado es pasar por la burocracia, güey. De llegar a un port of entry, güey. Y solicitar el asilo. Y ponerme en una fila, güey. Y mientras pasa todo eso, ¿qué vergas voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Entonces es un problema encabronado. Güey, hay una película. Y lo peor... Lo peor de todo es que eso ya está pasando allá en donde tú andas. Está empezando a desmadrarse la inmigración en Europa también. Muy cabrón, güey. Ah, en toda Europa, güey. Cabrón. O sea, en todo el mundo estamos igual, güey. Aquí le hacemos suelos haitianos. No son culeros, güey. Sí. Ellos vienen en el mismo plan. Efectivamente. ¿No me he visto un TikTok? Ay, te interrumpí. No, no, no. De... Como unos chicanos. O sea, una familia mexicana. Así de que nos... Acabamos de llegar como a Estados Unidos. Y tenemos un vecino viejito que se llama, no sé, Arnold. Ah, es buenísimo ese video. Y vive solo. Y se ve que es racista. Y luego así de que él, pues, está siempre solo. Nadie lo visita. Y luego ya siguen grabando como que otro video. Y luego le empezamos a llevar comida. Y sí nos la aceptó. Y así. Comida, comida, comida. Y luego ya después el siguiente video es así de que este güey viene y nos visita. O sea, como ese calorcito de hogar que les dan los mexas. Nomás les falta eso a veces. Ajá. Sí, está bien chido porque les hizo tanto daño. Dice así como que no venimos a chingar a nadie. O sea, nosotros solo queremos tener una mejor vida y así. Y se ve, pues, es muy conmovedor, pues. Sí, está bien chido porque se lo empiezan a ganar poco a poco al señor. O sea, el señor al principio es así como de qué, qué pedo. Y ya el último video es así de que él en la casa de ellos sentado, güey. Ah, pues, que si le llevan un mole, güey. Sí, o sea, el primer video es porque... Así el señor de que abre la puerta así de que alpa, medias, güey. De que qué cargas quieren y la chingada. Y el último video ya es de que él sentado en la mesa comienza así un mole, güey. Un pollito en un lado. Le hacían tortillas a mano, güey. Sí, güey, el grano así de que, güey, amo a esta gente. Oye, güey. Es el camino al corazón. Me acuerdo mucho de una película que salió hace un chingo de años, güey. Fácil, la deben ser como 20. Que se llamaba Un día sin mexicanos. Sí. Una pésima película. O sea, a mí se me hacía muy aburrida. Pero el mensaje es bueno. Pero yo creo que el mensaje es bueno, gente. Si no lo han visto, no la vean. Yo aquí se los voy a platicar. Un día sin mexicanos. Se trata literal de un día en Estados Unidos y los mexicanos. Y cómo... Pero desaparecen de la nada, ¿verdad? Como el chasquido de Thanos. Yo creo que de ahí se basaron los hermanos Rousseau para hacerlo del chasquido de Thanos, ¿verdad? De un día para el otro. O sea, amanece todo Estados Unidos sin producción agrícola, ganadera. Sin gente que los atiende en el supermercado. Sin nada, güey. Y se arma un caos, cabrón. Una guerra civil, güey. Gracias a eso, güey, ¿verdad? Karen contra Karen. Karen contra Karen. Está muy buena, muy buena. El mensaje, la película se me hizo muy chafa. Pero el mensaje está muy bueno. Y yo creo que pasaría algo así, güey. Si literal ya no hubiera mexicanos en los Estados Unidos. Sí, ese es el pedo, güey. Que sí sostienen a toda la industria primaria. Bien cabrón. Todos los inmigrantes, güey. Muy cabrón, güey. Está bien, pero el final de esa película, güey. Porque ya pasa todo el cagadero y todo. Y el final es de que está la Border Patrol, güey. Así con sus lámparas. Y de repente se mueven unos árboles. Y ven unos cabrones así con zarapes y todo cruzándose. Y los ven, güey. Y los van por ellos. Y los mexicanos. Y los reciben y los abrazan. Y los suben a las trocas y se los llevan para adentro, güey. Para Estados Unidos. Están perrotas así. Es mexicana esa película. Yo creo que sí. Esa película. No, no. Sí, no. Esa película tal vez se te hizo aburrida. Pero porque no sabías el lore de esa película. Es que los que la produjeron. Y el que la produjo en su totalidad es Sergio Arau. Es hijo de Alfonso Arau. Y el que hizo Como Agua para Chocolate. Y Sergio Arau es una leyenda del rock mexicano. Entonces, tiene muchos elementos del rock. Este es Sergio Arau. Ese, güey. Es de Botellita de Jerez. Una de mis bandas favoritas. Ahí, un saludo. Tiene muchos elementos del rock. No pa'l rock, güey. Si me estás viendo. Te amo, dile. Es el bicho rey siempre. El más tuerzo lo amo más. Un saludo. El ñero, ñiñero. ¿Cómo era? El pobre pobrón. El pobre pobrón. Es que por eso no les gusta su cultura, güey. Tienen que aprender y sabrosear la vida. Aquí se aprende, mi rey. Muchas gracias por enseñarnos. El ñerrón, ñerrón. El ñerrón, ñerrón. No, todos son películas de Hollywood, güey. Eso, calíquen. No, hay que saber. Películas mexicanas. Hay guapachosidad. Daisy Destruction y todo eso. A este güey. De la cultura mexa también hay cosas chistes. Oye, pero bueno. Ese güey te gusta mucho las películas. De ese güey. Mira. Te gustó. Él la produjo. Él la produjo. Yo la vi cuando, ¿qué fue? En el 2006 creo que salió. La vi en el cine. Ya grande tú. Yo conocía, sí. Yo conocía a todos los que salían. Ah, el más tuerzo. Ah, el Sergio Arauño. Y así. Entonces, por eso me gustó. Y aparte el mensaje está bonito. Oye, güey. De eso te iba a decir algo. De esa. Ah, no. Ahorita que dijiste de tus bandas favoritas de rock mexicano. ¿Ustedes consideran a Moderato una banda de rock? Era. Primero, Carlos. Yo quiero el final bueno tuyo. Porque tú eres el que sabe, güey. Es el que sabe. Carlos. ¿Moderato es una banda de rock? Después de todo lo que he aprendido en presencia de este maestro. Que es Ray. Erudito. De este erudito del rock and roll, güey. Del metal y todo ese pedo. Señor doctor. Yo diría que no. No, yo diría que es una banda pop, güey. Ok. ¿Tú, Ile? Pues sí, yo iría por pop rock. O sea, como que el Brian Amadeus, que es nombre falso, ¿qué? Sí creo que es una eminencia musical. Pero no, no creo que sea rock. Pop rock. Voy a ir a pop rock. Yo también creo que es más pop que rock. ¿Qué es, Ray? Es que Jay de la Cueva es un artista multifacético. ¿Qué es moderato, güey? Es rock, es pop. Es pop. Güey, yo no sabía, pero lo vi en un podcast de donde sale este Jay de la Cueva. Que dice que todo comenzó, güey. Porque iba a ser una película, güey. Sí. Moderato iba a ser una película, güey. Iba a ser una película de dos amigos que hace una banda de rock. Hicieron el soundtrack y pegó, güey. O sea, la mandaron a una productora de películas y ahí dejaron el proyecto un rato, güey. Y en la nada le dijeron, oye, güey. Fíjate que ya tenemos. Oye, fíjate que Sony Pictures nos habló porque les gustó el soundtrack, güey. Que si quieren hacer un disco con Sony. Y luego todos, ah, la verga neta, güey. Sí, güey, ándale, la verga, anímate. Y ahí nació Moderato, güey. No sabía, güey. Moderato nació de algo que no estaba planeado, güey. Iba a ser un TNi Shuzdi mexicano, güey. Dos hermanos, dos amigos que se encontraban. Y que los papados habían dejado algo así, dice este güey. Y que los vatos empezaron a hacer música. Y también iba a pelear contra el diablo y mamás así, güey. Es que era un mockumentary, güey. Ahí tengo ese cassette que dice Spinal Tap. Es de un mockumentary. Ay, siempre presumiendo mi colección. Pero es que ese es el epítome de los mockumentaries de rock. Es una banda ficticia de heavy metal que parodia todos los aspectos chistosos. Y que, ¿cómo te diré? Como parodiables, pues, del heavy metal, güey. Y se trata de las aventuras y desventuras de esta banda. Y este Jay de la Cueva quería hacer algo parecido a Spinal Tap. Y hace Moderato porque es paródico de las canciones estas de Timbiriche, güey. Sí. De esta, ¿cómo se llama? La que canta la gata bajo la lluvia. Menudo. Todo eso. Todo eso. De Rocío Durcal. De Rocío Durcal, de todo. De Rocío Durcal, no. No, no. De Rocío Durcal, sí. Es como que el estilo, güey. Ok. Entonces, se traen esas rolas ochenteras y las convierten en... Rock Pop. Se le puede decir glam metal porque es como glam metal. El género ya como musicalmente hablando, pues. Pero en realidad, pues, es pop rock, ¿verdad? Pero pegaron macizo. Sí, pegaron macizo. Y no tocan mal, o sea, sí saben tocar, ¿no? No, y es de lo que es un elemento de la música, ¿no? De hecho, cuando yo empezó... ¿Cómo se llama esa pinche universidad perrota de... ¿Berkeley? Bentley, ¿no? Sí, pero... Berkeley. Berkeley es un caro. Sí, Bentley. La Bentley al principio. Sí, como no, la Bentley. Berkeley. ¿Qué es Berkeley? Berkeley. 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 Pero, de hecho, en Moderato tocaba al principio gente de Molotov, de gente de Fobia, una banda, una bandota también de las clásicas del rock en español. Y... No, sí fueron buenísimos, güey. Esa madre, o sea, Moderato, güey, estuvo en todas las fiestas infantiles en los mil... ¿Cuánto debutaron? Sí, tu delito rockear, güey. Sí, tu delito rockear. ¿Cuánto debutaron? ¿Es que 2004 o algo por ahí? Sí, por ahí. ¿Por ahí no? ¿Por 2003, 2004? ¿2003? ¿2003 que han debutado? Si nos están viendo de otro lado del mundo, de Estados Unidos, de Latinoamérica y no conocen a Moderato o de México, no lo conocen. Búsquenle por ahí. La neta, búsquenlo. Tienen muy buenas rolas. Mi favorita creo que es la de... Se me da lento rockear, güey, claro, culpado de amor. Sí, ya la voy a venir. Esa, güey. No, pero espérate. Es un himnote esa madre. El Jay de la Cueva, ahorita anda tocando con el hijo de Alejandro Jodorowsky, güey. No, pues ya. Puro pinche loco enfermo. Puro pinche loco. Con Adanowski. O bueno, se llamaba Adanowski, ahorita se llama Adan Jodorowsky. Pero también Jay de la Cueva tenía otro proyecto que se llamaba Titán. Perrísimo proyecto. No mames, de los clásicos de la electrónica en México, güey. Y de ahí sale otro pinche que ese, güey, para que veas si es una eminencia, güey, que se llama Silverio. Su majestad Silverio, güey. No, ese, güey. ¿No lo han visto? Es un cabrón que sube a tocar encuerado, güey, con un calzón rojo y unas botas nada más, güey. No, güey. Él tocó con la tesorito, güey. Ha hecho un cagadero. Y siempre sus eventos, güey, hasta lo han corrido de estados porque lo lleva al gobierno, güey, a tocar. Y siempre hace un show. Sube un baño. Muy nasty, o qué. ¿Eh? Hace un show muy nasty. Muy nasty, güey. Sube un baño de esos portátiles al escenario, güey. Lo huelca y no. Ah, es un desmadre, güey. Silverio, si me estás viendo, güey. Ven a este podcast, por favor. Siempre, güey. Siempre la anda mandando. No, el Silverio. Le mandas a la... Dios, si me estás viendo. La salud. La salud, güey. Siempre, güey. Hazte presente en mi vida, güey. Necesito tu iluminación. No, no, no. No, 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 no. ¿Tú qué has visto en estos días, Sile? ¿Tú qué escuchabas en tu juventud? ¿Qué rola así te marca como una parte del soundtrack de tu... No de tu niñez. Yo soy una romántica. No importa. Sin bandera. Ah, buenísimo. Leónel García. Es cierto que se llama Sin Bandera porque es un argentino y un mexicano. Sí. Y por eso es Sin Bandera. Leónel García, güey, de los mejores compositores de México, güey. ¿Él es el mexicano? Sí, el gordito. El que compone las canciones de Sin Bandera es el gordito. Sí. Bueno, entre los dos componen, entre los dos componen. Pero muchas son de la autoría de Leónel García. Y ese güey es una verga. Muchas canciones de Alejandro Fernández, de muchos grupos, Río Roma y todo. Ese güey se las escribe. De hecho, tiene un disco que se llama Todas Mías que canta y recopila... Todas las compusiones. Es el malo. 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 No, yo creo que el gordito de Sin Bandera, güey. Oye, ¿sabes yo quién, güey? También así, yo también me acuerdo cuando estaba en... Güey, ¿tú escuchabas a José José? Entre primaria y secundaria. ¿Tú escuchabas a José José? Güey, yo también era un romántico, así como decirle. Pero ¿sabes quién? Sí, José José, el maestro, güey. Pero ese, pues es un... No mames. A la edad que lo escuches, cuando lo escuches es un... El maestro. Pero ¿sabes a quién? No mames, güey. Me mamaba Rayleigh Barba, güey. ¡Uf! ¡Elefante! No, pero... Pero él solo. No, pero él solo, güey. A mí me mamaba... El disco de Rayleigh en la luna, güey. No seas malo. Buenísimo. Oye, güey. Buenísimo. ¿Ya hablaste de...? Tiene la canción famosísima, la que sale en Amarte Duele, güey. ¿Cuál es? La de... ¿Cómo, cuchillo? Ah, Amor de Bueno. Amor de Bueno. Sale en... Peliculaza, güey. Sí sale en Amarte Duele, ¿no? No me acuerdo, güey. ¡Nacos! Se llaman nacos. Sí, porque el video, el video de la película... No, no es cierto. El video de la película... No te iba a decir una mamadota. El video de la canción es de Amarte Duele, pero no, no es cierto. No, el video de la canción es literal en unos güeyes como en Mix Up, escogiendo discos. ¿Se acuerdan? ¿Qué pedo? Eso ya no existe, Banda La Vera. Ya somos unos ancianos. Literalmente ya no existe el ir a escoger unos disquitos. Bueno, aquí en Durango nunca hubo Mix Up cuando nosotros estábamos jóvenes. El futuro es hoy, viejo. Pero, discos Pepe. Discos Pepe. Oye, saludos a discos Pepe. Discos Pepe. Pero, pues, ya no existe eso de ir a... ¿Tú cuáles es a Pepe? Tienes que escrolear manualmente, güey. A pinches... Y era escoger a lo mejor un disco por una sola rola, güey. Ah, saluda Memo, el de Metal Story. Oye, eso era... El otro día me decía mi carnal, güey, que ese pedo se perdió, güey. Porque ahorita la música es tan fácilmente accesible, güey, que la gente escucha una rola de un álbum. Y es como, ah, me gusta esa. Ya no sacan ni álbumes, ya sacan puros sencillos. Ajá, puros sencillos, güey. Exacto. Pero antes era de, güey, como tú dices, ah, escuché, no sé, güey, esta rola en el radio, me mamó bien cabrón a comprar el disco donde viene la rola, güey, para escucharla acá en mi trocón, güey. Pero, pues, las demás tenías que, pues, ya pegártelas de a huevo y ahí vas descubriendo nueva música, nueva música, güey. Y eso ya valió verga, güey. Como American Psycho, güey, que llegue y luego... Yo creo que Genesis tiene su... ¿Tienes visto esa escena, güey? No me acuerdo. Yo he visto la película, pero no me acuerdo de esa. Sí, sí, sí. Bueno, ya, olvídelo. Oye, entonces tú. Ah, pero Ray Lee Barba. Ray Lee Barba no más. Esto va a ser viral, güey. ¿Tú? Lo que ibas a practicar... Ahí venía la de la descarada, güey. Lo que... La canción tema de la novela de Ruby. Por ser la más hermosa. Que si no la han visto, véanla a la verga. Yo sé que parece una mamada lo que estoy diciendo, pero Ruby, güey, es una gran historia. Neta, güey, yo la vi tres veces en mi vida, güey. La vi cuando estaba morrito, güey, con mi abuela, güey. Literal, mi abuela, me dejaban en casa de mi abuela y a mi abuela le mamaba a mi Ruby, güey. Le mamaba. Estamos hablando de una abuela que salió, creo que como en el 2005, güey. O sea, tenía 10 años, güey. Y a la hora que me dejaban con mi abuela, mi abuela, huevo, ponía Ruby y me la pegué toda, güey. Toda la puta novela con mi abuela, güey. Y el remake y todo. No, y el remake. O sea, bueno, Teresa, te refieres, ¿verdad? Sí. Es que no es un remake como tal. Sí, como que le dan un giro. Porque también ya la vi. Pero sí, Ruby es muy buena. ¿Sabes por qué la volví a ver después de Ruby de mucho tiempo y también Teresa? Porque no sé si se acuerdan que hace como 10 años, Televisa sacó esta mamada que se llamaba... ¿Boomerang? No, no, no. No, un servicio de streaming de Televisa. ¿Cómo se llamaba? No, no. No, es el abuelito de Vix. Se llamaba... ¿Es más punto com? No, es más punto com. No, esa era de la revista. No, ¿cómo se llamaba esta mamada, güey? Bueno, esa madre. Bueno, una pinche servicio de streaming que era Vix, pero el primer intento de Vix. Y ahí venían todas las putas novelas de Televisa, vidas y para ver El Chavo del Ocho, güey. Todo venía ahí, güey. Y pues vi a Ruby, güey. Y dije, pues vamos a ver qué pedo. ¿Me sobra el tiempo? Me sobra el tiempo en el Itam. En el Pleno Itam. Y dije, no tengo nada que hacer. No me robé. Completa. Güey, pinches como cuatro o siete capítulos. Quienes cuantos capítulos tenga, güey. Toda la puta novela, güey. Muy buena, güey. No. Al chile, te lo juro que es buena. Yo nunca he sido novelera. Yo tampoco. No, yo tampoco. Nomás esas dos, literal, las vi porque... Bueno, y una que se llama Una Familia con Suerte que la vi por puras pendejadas, pero bueno. No, esas son puras mamás. ¿Cuál es tu rola de tu juventud, güey? Le iba a preguntar a Carlos. ¿Te acuerdas que te quedaste con ganas de platicar de que encontraron una canción inédita de José José, güey? Ah, sí, güey. Me enteré hace poco y ese día lloré, güey. Lloré. Sí, no, 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 no. No hay dos en la vida. Señor internet. Todos sabemos que el maestro pues ya falleció desgraciadamente, ¿no, güey? Pero... Su vida fue muy tormentosa, güey. Fue muy tormentosa. Pero el chiste aquí es que después de fallecer varios años después, pues este año, güey, no sé exactamente cómo estuvo la historia, el tema es que aquí alguien en Sony o quien tenga los derechos de las canciones de este hombre... ¿Cómo hay que leer más para allá, güey, que no esté colgante? Quien tenga las canciones del maestro, güey, estaba buscando como entre los cajones de los archivos de este güey y literal encontró una rola, grabada, que dijo, chinga, esto qué pedo, y que la reproduce y lo va, chinga, son... No, pues cuál es este, y busquen los álbumes y no está, y busquen Spotify y no está. Puta, pues descubren que es una canción inédita, güey. Y pues la suben a Spotify, güey. Spotify la sube como canción inédita de José José y todo el pedo, güey. Es un rolonón, güey. Pero mucha gente está especulando que... ¿Flaizeron con inteligencia artificial? No, 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 literal, lo que están especulando nada más es que José José no escribía, él no componía. No, no componía. Todas sus rolas se las... Es cantante. Es cantante, no era cantautor. Pues mucha gente está especulando porque literal esta canción, nadie de la gente que le compuso a él está reconociendo la autoridad de esta madre. Entonces mucha gente está pensando, pues no hay manera de confirmarlo, pero mucha gente piensa que es la única canción que él escribió, güey. Güey. Él compuso, güey. ¿Cómo se llama la rolita? Ay, güey, déjate, ¿cómo se llama? Se llama Ya no pienso en ti, güey. Ya no pienso en ti. Ya me acordé. Ya no pienso en ti. Me acuerdo que ese día se puso pedo, güey. Nos mandó video de cuerado, güey, de que estaba escuchando. Güey, no, es que es bueno. Es una rola, güey, de cuando ya lograste olvidar a la persona que te hizo daño. ¡Hala, güey! Así, pero que ya lo lograste. No, es buenísima. Busquen la raza. Ya no pienso en ti. José José literal acaba de salir hace como un mes. No, es un rolonón, güey. Rolononón, güey. La neta. Muy chida. Bueno, ¿y cuál es tu rola? ¿De mi juventud? Sí, sí, muy chida. Yo creo que Carbonized Socket de Carcas. Ah, no se crean de jugar. Un saludo, Carbonized, si me estás viendo. Carcas. Saludos, Carcas. Algo le pasa a la compu, güey, revísala. Voy a checarla. Oye, ya, ¿cuál es, güey? No, pues es que está cabrón, güey. El soundtrack de tu juventud, güey. Híjole, yo creo que... O la banda, pues. Elige una. Es que no te sé decir, pero yo creo que... Creo que sería una de... Este, de... My Chemical Romance, güey. My Chemical Romance. Uf. Ah, nomás trajo por usted. Te dije que no vieras mi refri, güey. No, tápate los ojos. Chingues, güey. ¿A poco no era panda de ustedes? Tú sí eres de panda y ese pedo, ¿no? Motel. Este... Motel ya es de después, ¿no? O sea, después o después. Primero está panda y luego el motel. Primero te la dejan como a panda. Yo solo me acuerdo de panda. Sí, es que sí, pero yo no soy una buena referencia. O sea, en secundaria mis compitas iban a los toquines y yo... Ay, qué rico unos tocones. Estaba en mi casa, tranquilamente. Iban a los toquines. Me acuerdo que iban a ver a Panda, a División Minúscula, a Inside, que hace poquito vino a Durango. Ah, volvió a venir. A Pollo Segovia, que ese güey... Pollo Segovia. Pollo Segovia. Creo que no pegó. ¿A si se llamó una banda Pollo Segovia? No, era un güey. Pollo Segovia. Ah, sé que es mal momento y que no hay nada. Pensé que Pollo Segovia. No mames, ¿a poco se llamaba una banda Los Pollo Segovia? Los Pollo Segovia. Pues es que literal tiene el número de negocio así de... Pollos hermanos. De que estén en una esquina de una señora usando pollos y nunca es rito. Literal, Pollo Segovia. No, era un güey que le decían Pollo y se ha pedado a Segovia. Pollo Segovia. No, no, no. Depende a veces de cómodos. Citan el quirófano y otra. Tenemos una cita de... La de rojo te ves bien, algo así de... Alison. ¿Se acuerdan de Alison? ¿Te ves bien? Alison también. El loco me ha enterado de la mamá esa de que no es nombre de mujer, que es All Is On, güey. ¿Cuál? Alison. No se llama Alison porque es el nombre de una mujer, se llama All Is On, todo está encendido, güey. Buenísimo. Sí, hace poco me enteré ese pedo, güey. Se hizo muy viral, hace no mucho, güey. De que hizo una entrevista a este güey, al vocalista, que no me acuerdo cómo se llama. De por qué Alison, güey. Dice, esto es algo muy chistoso, que creo que nunca me habían preguntado. Y la chingada dice, mucha gente piensa que es porque es nombre de una exnovia o algo así. Pero no, es All Is On. ¿Y por qué no lo separaste, güey? De riesgo. All Is On. Dime otra vez que me quieres. Nunca les he contado, güey, de la vez que yo vi a esos güeyes en vivo gratis, güey. No, güey. Sí, estuvo bien. Bueno, no gratis, pues me costó 50 pesos, pero el chiste es que antes, güey, cuando vivía yo en México, había un bar que se llamaba El Bull, güey. Que, ay, pues la gente de allá de la Ciudad de México me va a entender que se extraña ese lugar. Estaba muy perro, güey. A lo mejor ya lo reabrieron, quién sabe. Pero en esos tiempos, güey, era un bar donde estaba muy grande, era así una bodegota, güey. Y el chiste es que tú entrabas y tú pagabas por adelantado, no sé, tanto dinero, güey. Y siempre había los viernes o los sábados una banda invitada a sorpresa, güey. Pero podía ser desde que una banda de que no nos conozco ni a El Pollo Segovia o este pinche algo más perrón, ¿no? Tú siempre pagabas 50 pesos el cover de cuando había día de banda, güey. Y adicional tú pagabas, no me acuerdo cuánto era el cover, como 150 o 200 baros y te daban unos boletitos, una tarjetita de boletitos que te ibas cambiando por cheve o por tragos en el transcurso de la noche, güey. Entonces, pues te la pasabas perrota, era una pedota masiva bien chingona, güey. Y un día, güey, pues fui con mis compas y todo. Estabamos ahí cotorreando, güey. Y me acuerdo que el escenario estaba muy chingón porque era como un plato que estaba elevado, güey, en medio de la pista, como así, güey. Estaba bien extraño, güey, así inclinado, güey, un círculo. Y de repente, pum, se apagan las luces, la chingada, y todos como, listos para la ver, no sé qué, güey. Le damos la bienvenida, bula, Alison. Y todos así como, ah, ni de pedo, güey. Va a ser un pinche tributo. Pero no, güey, era Alison, güey, literal, güey. Y se aventaron poquitas rolas, como unas cinco o seis rolillas, güey. Pero tocaron en vivo y todo el pedo, güey, toda la raza que ha prendido, papedota, güey. También viste Radiohead, ¿no? Ah, eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Güey, eso ya lo conté. Eso ya lo conté. Pero es demasiado ya, güey. Es que es el favorito de ellas. No, pero el Radiohead sí es un evento así cósmico, güey, que no entiendo cómo me sucedió, güey. O sea, eso, ya lo conté, ¿no? Alisson, claro. En este episodio. Sí, sí, sí. ¿Alisson tiene más, este... Probabilidades? Probabilidades, por ser, güey. Sí, sí, tiene. No, lo de Radiohead, o sea, no, yo no sé, no soy merecedor de eso, güey. Yo vi a Ronaldinho de aquí a donde está esa cámara. No, mami, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿En el aeropuerto, güey? En el aeropuerto. ¿Aquí? ¿En Durango? No, en México. Ah, sí, aquí tú. A ver, vamos a ver, ¿a quién es el más famoso que se vayan a encontrar en algún lado, güey? O famosos así, X, güey, que digan, no mames. Yo sabes a quién me encontré y se lo dije al Manu cuando estábamos morrillos y el güey dijo, no mames. Me encontré al Gran Cali, güey, ¿te ves que te conté? Ah, Gran Caliísimo, güey. Al luchador, no sabe, al luchador de la W, güey, que mide como 2 metros 40. Yo creo un pinche güey así con... Es barbilla roja en la vida real, literal, es una pinche barbilla gigantesco el güey. Tiene una enfermedad, ¿no, güey? Tiene un chíndrome o algo así, está enorme. Tiene gigantismo. Gigantismo. Y literal, íbamos caminando al aeropuerto, creo que de Dallas, o sea, mi familia y yo. Y de repente el Mau, mi carnalillo, que estaba así, chiquitillo, güey, chiquitillo, güey, se fue como que a comprar un conito así de McDonald's, o sea, y se regresó y me dice, no mames, güey, déjate, güey, voy a Gran Cali. Y le digo, no mames, pendejo, le dije, ni de pedo. ¡Nita, güey! Ven y me regreso, güey. Y una pinche figura sentada en una sillita, o sea, la sillita del aeropuerto se veía así, güey. Y una chingadera, o sea, un espaldote. De repente nomás, como que dice, el vuelo a no ser un chingado, va a abordar. Y se para, güey, lo veo y digo, no mames, el Gran Cali, cabrón. Lo primero que hice, güey, en cuanto tuve oportunidad, fue decirle al Manu, güey, me encontré al Gran Cali, cabrón. Porque el Manu y éramos, güey, el Manu, el pan y yo, que es otro compilla, veíamos en casa de Manu, religiosamente, güey, la WWE los viernes. Sí, güey. O sea, el Manu siempre nos invitaba a su casa a jetear, güey, con el único objetivo de cenar bien rico, porque su mamá nos hacía unos hot dogs o algo así, güey, pasarla a perro jugando a Xbox y Halo o algo así, y verla a WWE. Y ver porno. Y ver porno. Sí, pero es esa parte. Un gran combo. Estaba perro. Un gran combo. Un gran viernes. Combo viernes. Combo viernes. Combo viernes. Combo viernes. Combo viernes. Combo viernes. Sí, no, pero no muy buenos esos viernes, pero me encontré el Gran Cali. Yo te enseñaba a besar, Carlos, ¿te acuerdas? Buenísimo. No, güey, no. No, pasaron unas pinches cosas tan piratas ahí, raza, en esa pinche habitación del Manu, no, 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 no. Después se los contaremos. Vamos, por favor. Era un especial de sexo adolescente. La semana del amor. La semana del amor. El 14 de febrero se los vamos a contar. La semana del amor. La semana del amor. La semana del amor. ¿Ustedes a quiénes se han encontrado? ¿Ronaldiño? Yo, Ronaldiño. ¿Y nomás una foto o fue así como de qué? No, haz de cuenta que estaba esperando mi vuelo y luego... Era una mula, güey. Era una sala donde solo salían dos aviones. El mío iba a Madrid y el de ellos iba a Brasilia. Y tenía, ya habían abordado, ya tenía mucho rato. El mío salía a las 3 de la mañana. Ponle que era como las 12 y nada, no se iban y no se iban. Y como a la hora, había un güey así como a dos asientos míos. Y luego de repente veo que así brinca, o sea, como que se levanta en chinga y corre al pasillo. Y ya volteo yo, iba Ronaldiño y este güey se iba tomando así de qué una foto. Y ya en cuanto se sube al avión, ya, despegan. O sea, el güey llegó como... Lo estaban esperando a él. Sí, pero ya tenía un chingo de tiempo. Y luego las salones dicen que no esperan a la gente, güey. Mi chihuato mierda. Era un Boeing de esos de que 400... No sé ni cuánta gente le cabía una de esos. No sé por ese güey. No sé por ese güey. Sí, las razas sí ya van hambriadas y ya van dentro así. ¡Por favor! A Teo González. Y entre Ronaldiño es... Y entre la raza... ¡Yo de bonito! ¡Yo de bonito! Está... Está... ¡Muerto bricato! Está chaparrito. Así como... Pues como un enano mediano. ¿Enano mediano? ¿Sí lo has visto? ¿A poco está chaparrito Ronaldiño? Bueno, no tan chaparrito. Chapo, o sea que uno... ¿Cómo yo? Yo mido una sesenta y cinco. ¡A la verga! Pues sí está chaparrito. O sea, para hacer hambre... Hombre está... Sí, está así como... Piernudón, nalgoncillo así... No sé. La Ile. Ella me... ¡Ajá! Piernudón. Este... Ronald... Ese pincheaz. A Teo González... Al cola de caballo. También en el aeropuerto. Como que estaba en otra fila y luego yo me la quedé viendo y luego él se quedó viendo así como que... ¿Qué me está viendo esa güey? Y de repente sacó su tronco así. Y la Ile... ¿Claro de Seymour? No, güey. ¿No entendiste la referencia? ¿Cuál? De que Teo González de repente sacó su tronco, güey. ¡Ah! Sí, obviamente. Obviamente. Sí, el maestro Tao Pai Pai. Tao Pai Pai. Ya ha salido el... Ya es canon, güey. Por fin. Sí, es todo perrote. Como Tao Pai Pai, Tao Pai Pai, Tao Pai, Tao Pai Pai, Tao Pai, Tao Pai, Tao Pai, Tao... Tao Pai Pai, güey. A Richie, a Richie Farre. ¿Lo viste? Ah, sí. Cotorreé con él. Pero antes de su meltdown o... Sí. Hace dos años entró a Piki y compró. Y Cotorreamos. ¿No mames dónde está? Sí. ¡Qué chido! Y me regaló unos boletillos para su show. Y luego este año volvió a venir. ¿Y tú? Nadie chido, güey. Bueno, a unos jugadores del NBA. Ah, sí. Sí, una vez que fui a San Antonio y vi un juego de los puntos contra Cleveland y vi a los jugadores de Cleveland en la calle y les pedí. A Anderson Varellao. Varellao, Anderson Varellao. Un... ¿Viste a los Caps? Diría Ray. ¿Por qué no viste a LeBron? LeBron sí estaba. Porque ya era la primera temporada donde LeBron no estaba. No, man. No sé, no se me noté. Pero LeBron... Pero, ah, y luego amó Williams también. Amó Williams. ¿Es en qué? Sí, amó Williams. Vieron que... LeBron sí eres fan de él, ¿no? No, a mí me caga ese güey. ¿Te caga LeBron? Sí. Pero es buen cuadro. ¿De quién eres fan? Yo... De los de la NBA. Era fan de Manu Ginóbili. Ah, una... El mejor jugador latinoamericano que había pisado pisos de... Duelas de la NBA. Ah, sí. Es un arreato. ¿Dónde más se juega esa madre? ¿Qué, güey? La NBA. No, pues... Es que el juego se llama básquetbol. No, sí, sí, sí. Pero ¿dónde más se juega así profesionalmente? Que te... No, en todo el mundo, güey. Güey, la liga española es buenísima. O sea, está al nivel de una NBA. ¿Mundial de básquetbol? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, mundial. Yo no sé idea, güey. Estados Unidos lo gana casi todas las veces. Ha habido otros países. Por ejemplo, los serbios son buenísimos también, güey. Los alemanes también tienen muy buena liga alemana, güey. Han salido muy buenos jugadores. Dirk Nowinski. Dirk Nowinski. Dirk Nowinski es el estandarte de toda la historia de Alemania. Una reatota ese, güey. El que hacía el flamengo. El flamengo. O sea, la neta estamos casados por la NBA, pero yo creo que la NBA es la que más publicidad tiene. Pues claro. O sea, no es tanto que sea la mejor, porque hay muy buenos jugadores en las otras. Inclusive hay torneos donde llegan a jugar, no sé, los Lakers contra el Real Madrid. Y el Real Madrid les pone una putiza, güey. O sea, de básquetbol. El Real Madrid es de básquetbol. Sí, entonces sí, 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 es muy bueno. Hay un jugador, ¿verdad? Por ahí que está escondido el NBA. Bueno, no escondido, es muy bueno. Creo que está en los Wolves. No sé, la neta. Pero es un güerillo. Es un güerillo que es una mega verga, güey. De ahorita, reciente. Sí, que jugó mucho rato. Ah, es este Luka Doncic. Donkic. Luka Doncic. Ese güey es de los Balcanes. No, sí, de los... ¿De los Balcanes, pero jugó en España? Sí, güey. ¿Servio? No, no es Servio. Ese güey es... ¿De Rusia? ¿Y si lo buscamos? Es... Tenemos tecnología. Ay, güey, es de esos tres, es uno de los tres paisitos que se llaman casi igual. Montenegro. No, no. ¿Luka qué? Lituano, Lituania. Lituania. Letono. No, Luka, ¿cómo se escribe? Luka Doncic. No, ahí te va a salir. Ahí está. Aquí. Jugador de baloncesto, 25 años de edad. Esloveno. Eslovenia. ¿Así de los Balcanes? Nada que ver. Bueno, por ahí. Eslovenia. Eslovenia también es una super selección. 1,98. No, está guapísimo. ¿Juegan en Dallas? En Dallas. En Dallas, los Mavericks. Ese güey es una reata. Pero si el basquetbol es mundial, rey. Se juega en todos lados. Pero, pues, por desgraciadamente, México no es muy bueno, digamos, güey. ¿Cómo se llaman los de aquí? ¿Leñadores? No, aquí ha habido varios equipos, pero los más económicos han sido los leñadores, güey. Los niños triki que juegan descalzos, ¿no? Ay, ¿qué pasó con los niños triki, güey? ¿Quién sabe, güey? ¿Qué es eso de los niños triki? ¿No te acuerdas que había unos morritos que... Bueno, cuéntalo tú, Carlos. Hicieron un documental de ellos. No, pues, eran literal unos morros como indígenas de alguna... No como indígenas, eran indígenas. Eran indígenas trikis. Pero, ¿cómo era más bien? Para referirme de dónde eran, pues, es que los trikis son como de Nayarit, como por aquel rumbo. No sé, desmientanme en los comentarios, pero según yo, son de por allá. Y, este, estos niños, pues, literal, ganaron torneos nacionales. Primero, municipales, estatales, nacionales. Jugaban descalzos. Jugaban descalzos, literal. Y eran unas riatas esos morritos. El pedo, pues, es que les... ¿Qué les pasó? Crecieron y se dieron cuenta que no podían competir en el básquetbol de adultos, güey. Literal Google dice, ¿qué pasó con los niños trikis? Los integrantes de la primera generación se mantienen estudiando sus estudios profesionales. Ah, pues sí, seguramente ganaron becas. Crecieron y estudiaron. Oye, por ejemplo, ellos eran unos... Eran muy buen equipo. Le ganaron equipos muy buenos de aquí de México. Sí. De juveniles. Y esos güeyes llegaron a estar en un campamento con jugadores del NBA. Sí. O sea, como estos campamentos de estrellas emergentes, ¿verdad? Sí, como que ganaron un nacional y de premio los llevaron a eso. A ese pedo y todo el pedo... Me acuerdo que hay un video, güey, donde están los morritos así pisando duela buena, ¿verdad? Ahí de... Una duela buena. Ajá, una duela así bonita. Pero esos niños estaban descalzos, jugaban descalzos. Sí. Y no se llevaron con tenis. Y les regalaron a todos unos Jordan y así. Sí. Y se los pusieron y por primera vez jugaron, perdieron. Por primera vez jugaron con tenis. Sí. Pero varios días los entrevistaron después y dijeron que se los hacía muy incómodos jugar con tenis. Era como la película de básquetbol, que eran unos tenis Jordan que le daban magia a ¡Ah, güey! Sí, güey. Esa película me mandó. Sí, güey. En la que... ¡Bow, wow! ¡Bow, wow! En lugar de... Está parada esa película porque como no pudieron conseguir los derechos de los Lakers, ni crearon un equipo ficticio que se llamaba Los Ángeles Knights. ¡Ah, ni cuenta, güey! Simón, Simón. Estaba muy chida esa película. Y salen varios güeyes de la NBA, güey. Sale Kobe Bryant, sale Dino Binsky, güey. Sale este... El que la clava bien cabrón, este... ¡Ah, la de... El pelón de Brazors! ¿Cómo sabe tanto? Pues varios, güey, ¿verdad? Unos cuantos pocos que la clavan cabrón. Pues salen muchos historias de la NBA, güey. El chiste esa película está muy perro eso de que el niño se encuentra en unos tenis que supuestamente eran de Michael Jordan cuando era niño, güey. Y se vuelve una pistola, güey. Se los pone y se vuelve una verga. Y es bobo. Sale el niño de Stuart Little. Sale el niño de Stuart Little, es su compita. Y la realita de esta perra. Y al final... Yo creo que esa película debe tener más de 15 años que no la veo. Cállate, porque es de mi juventud. Y al final es... Al final no es algo así de que... En realidad era el niño siempre, nunca fueron los tenis. No, sí eran los tenis. Inclusive hay una segunda parte. No hay una... No hay una... No hay una moraleja, güey. Pero de que, güey, lo raro de esta película es que el morrito este de los tenis se pone a jugar en el equipo profesional. Sí, era tan bueno que lo contrataron. O sea, es el primer niño, güey, que contrataron en la NBA, güey. Siempre pasa eso. Y el güey se ve cómo va botando el balón y cómo pasan las piernotas así al lado de los jugadores. Y salta así desde mil metros, güey, la clava. Pero mira, todavía eso es creíble, güey. Todavía eso tiene algo que dices bueno. Pero el pinche Boddy, güey. El perro fantástico. El perro fantástico, el Boddy, güey. Hay una serie de películas cabronas. La primera película de Boddy, el pinche labrador, güey. Boddy es un cabronazo. Era un Golden Retriever. Y juega en la NBA, güey. Era un Golden Retriever, ¿no? Era un Golden Retriever. Hasta sale parido de los Simpson que dicen ¡Gracias, Boddy! Gracias por enseñarnos a creer en la amistad. Boddy, esa película fue tan exitosa que desencadenó toda una puta serie de películas donde el güey ya juega a fútbol americano, juega a soccer, güey. Se pega hockey, güey. Es tu dentista. Balas oficiales, güey. Y luego tiene mini-bodys, güey. Que cada uno se hace una estrella en diferentes deportes. O sea, ese güey engendra a una generación completa de perros labradores, güey. De perros de Retriever que son unas riatas. Oye, güey, era la buena escena siempre, ¿verdad? Era nada más como la trompita pegándola a la perro. Sí, sí, literal, literal. Así de que, no sé, de que ¡Los Lakers van pegando por un minuto! ¡La tiene Boddy! Y luego nomás la trompita le pega a la balón, güey. Y tiro de tres y ¡Los Lakers son campeones! ¡Gracias, Boddy! Y el fin chivo de... El Carlos no cree en Boddy, pero cree en Ruby. Sí, sí, la cagué. ¿Quién te dañó? Oye, ¿qué pedo? ¿Con toda esa serie de películas de animales, güey? No, pero también había serie de películas de chavitos novatos que se van a la profesional como el de que se rompe un brazo, güey. ¡Ah, chinga! Un murrillo que se rompe un brazo y que a partir de eso... ¡No! ¡Ah, y la hisbolista! Sí, sí, es buenísima. Que lo contratan los Dodgers, güey. ¡Y los Dodgers! ¡Ah, eso es muy bueno! Sí, que se rompe un brazo y a partir de eso como que le queda un tendón así muy elástico, güey. Y lanza más cabrón que... Sí, es muy bueno. Oye, al final se desperta y está en la cama de un hospital sin brazos. ¡Sí, pierna! ¡Sin brazos, güey! ¡El clásico, güey! ¡El clásico! ¡El clásico! Oye, todo ese tipo de películas son muy dos mileras, güey. Las que pasaban... Las que pasaban en el Azteca 7 en la mañana, güey. La de... Cheque en blanco también, güey. Nunca la vi... ¡Ah, chinga! ¿Ese cuál es? ¿Cuál es? Me suena, me suena. Nunca la viste tú, güey. Que un morrillo le... Un mafioso le aplasta su bicicleta a un niño, güey. Entonces va huyendo de la policía porque tiene desvío de impuestos y todo. Y le dice... Te voy a hacer un cheque ahorita. Y se le olvida poner la cantidad, güey. Entonces el morrillo le pone un millón de dólares, güey. Y se lo dan... No mames, y lo cambia y se hace rico, güey. Lo cambia y se hace rico, güey. Y como era... Este güey era un mafioso, le había dejado dicho al del banco que iba a mandar un pichón, güey, a que le recogiera el dinero, güey. Entonces sí se lo dan. Entonces el vato pensó que era él y le dieron el dinero, güey. Nunca lo vieron. Y se lo das tampoco. También una película de infancia se saca perra, güey. Necesito que eso me pase ahorita. Sí, ahorita. ¿Qué en blanco o un perro que haga todo eso? Ahí en los comentarios... Un perro mafioso que me haga un cheque. Un perro mafioso. Oye, yo creo que... ¡Body el mafioso! Yo creo que una película de Boddy contemporánea sería Boddy ganando el torneo de pádel, güey. Sí, 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 güey. Narcobody. 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 Ah, puto Boddy que se habla de la verga. El verdadero héroe de las películas de perros es Beethoven, güey. Sí. Beethoven es el perro. Pero solo la primera. Yo no sabía que básquetbol tenía una segunda parte. ¿Cuál? La que acabas de decir. Sí. ¿Y está chida? Está el negrillo ya más grande. Pero como que al vato se le quita como el poder de los tenis. ¿Pero es Bauwau? Sí, es el mismo morro. Ah, sí, es el mismo morro, güey. Pero ya no salen sus compas. Es nada más ese güey. Ya los adoptaron. Está chafísima esa película. Sí, sí. Pero la película termina en que el güey ya cuelga los tenis y ya juega el mío. O sea, se muere. No. ¿Y fin? No. Ya ves que los cuelga y los tenis les cae un rayo y es cuando se vuelven perros, ¿verdad? El vato los cuelga y ya el vato juega por sí solo, güey. Y es una ría. Ajá. Es normal, güey. Un juego normal. Y juegan los leñadores. Y juegan. Termina jugando los leñadores. Un saludo leñadores. No, la película sigue el visor. Lo siento, hijo. Es lo mejor que te pude conseguir. No tienes lo que se necesita. Eso también era muy de películas de los 2000, ¿no? De que les caía un rayo y se volvió mágico. Y se volvió un buen. Oigan, no vieron hablando de caer un rayo. No vieron un video de hace poquito, creo que de Yucatán. Ah, sí lo vi. En donde está la gente jugando fútbol. Es un equipo profesional. No, bueno. Sí, profesional. Sí, es como del ascenso, güey. Bueno, un equipo de ascenso. Y van caminando todos. Como que ya fue medio tiempo. Terminó, quién sabe. Ahí lo pondremos. Van caminando todos. Y cayó un rayo. Pero justamente la gente estaba grabando. Cayó un rayo. Le pega un güey. Pero todas las personas que estaban en el campo. Caen. Se caen. Pero no en Perú o algo así. No, fue aquí en México. Pero hace poquito. Sí. Tres muertos y una serie. Yo tengo un chingo de ellos que lo vi, güey. No, ese es otro. Ese es reciente. Ese que tú dices. Y caen todos como troncos. Así como seis güeyes. ¡Pum! Pero nomás se murió el güey que le pegó directo el rayo. No, se murió otros dos güeyes. ¡Ah, sí! Sí. ¡Qué mal pedo! Fíjate, está bien cabrón. Güey, que te caiga un rayo yo creo que es de los sucesos más improbables, güey. Es un evento muy... Tú no. Muy imposible. Te fríes, güey. ¿Ya viste en el hospital a alguien que le cayó un rayo? No. O sea, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Se le cocen los ojos o así? Se calienta. Se calienta. O sea, explota. Se calienta, mi hija. Yo traigo el rayo prometido. Como si lo metieras al micro. Se calienta, mi hija. No, pero me refiero a que si las partes blandas se le cocinan. Ah, yo creo que sí, sí. Ah, porque es muy repentino, ¿no? Huele a chicharra. No, es muy repentino, ¿no? No creo que se alcance a cocinar. No, sí. Sí llegas a... O sea, llegas a... O sea, no explotar, güey. Te truena la piel. Te truena... Sí, sí, sí. No creo que te cocines en el instante, güey. Ni sopa ni si... Acaban, güey, una persona... A mí me tocó recibir personas electrocutadas. Y neta parece, güey, que se cocieron, güey. Y huelen a carnitas. Huelen a pura carne. A carne cocida. Está bien el paciente, güey. Y le van a morder, le van a morder. Está bueno. Chécate, güey. Hay un vato que tiene fotos de cómo le quedó el cuerpo después de que le cayeron rayos siete veces, güey. Ah, sí, man. Sí me siento bien. ¿Y por qué chingando se ha muerto? Roy Sullivan dice... Las probabilidades de ser alcanzado por un rayo en un año son menores a una en un millón. Y casi el 90% de las víctimas sobreviven. ¿Sobreviven? Sí. Sin embargo, las probabilidades de ser alcanzado varias veces son aún menores. Pero Roy Sullivan es el hombre que ostenta el récord Guinness por haber sobrevivido a más rayos directos en la historia. ¿Siete en total? Realmente, literal, el vato era, nació en... Las EFE. Electroman. Mira, literal, la primera vez que fue impactado fue en nada más, en el 42, güey. ¿No han visto esos videos? Era guardabosques. Están perrísimos, así de que el tercer rayo que le cae iba como de esos videos viejitos, así de que... De que en su camioneta te lo... Así, o sea, era guardabosques y ahí le cayó su primer rayo. En su boda. Se quedó de guardabosques, le cayó el segundo, güey. Cagando. Así de que... ¡Puta madre! No deben cagar. Se cayó un rayo cuando le cayó un rayo. Pero eso no es lo más mamón, güey. El vato falleció de muerte natural. Se murió así, ya de grande, de viejo. Me lo voy a esperando un rayo. Yo creo... Siete veces le cayó. Por favor, por favor. Siete veces, ya de grande, de viejo. ¡Ya! Por favor. Como el teniente da, güey. ¡Ven por mí! Se salió así, pero con lo que... Mira, a ver, güey. Así queda... ¡A eso le llamas un rayo! ¡Aviéntale, hijo de perra! Se salían las tormentas como Michael Jackson. Sí, sí, sí. Como un tatuaje. No, ese güey... No me acuerdo de dónde lo escuché, la historia, pero tenían la teoría de que era como... Como... ¿Muy corriente? Sí. Era corriente. No, o sea... El rayo hizo un aromito. Era un conductor de energía. Era conductor de energía. Tenía material aislante. Era corriente. ¿Quién de aquí, gente? Pónganos aquí. ¿Quién de aquí se le cayó un rayo? Por corriente, no se muere. Por corriente, no se muere. Pónganlo ustedes mismos. De estos cuatro, güey. De estos cuatro, güey. Ya sabemos quién es el ganador. ¿Para qué nos suspender? O la ganadora. O la ganadora. ¿Quién sabe? A mucha honra. Entre más corriente, más al viento. Ile le cae a los rayos. Bueno. ¿Saben cuáles películas a mí me cagaban? Así de que... Las ataques de las cucarachas. Si quieren, así... Un chingo. 800 mil cucarachas. Buenísimo. Las moscas. Estas películas de monstruos de TNT se nacían chafísimas. Sí. El ataque de las arañas. ¿Qué te pasa? Que la vi en Canal 5. Había como 5, güey. Bien emocionado, güey. Pinches arañas peluches, güey. Ahí. Los tomates asesinos, güey. Buenísimo. No, 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 no. A mí se me dicen así de la verga. Sí, están de la verga. Pinche caimán. No habían un megalodón. Más entretenida la de Bodhi y Jugador de Jockey. Pero todas esas películas salieron por el éxito que tuvo la película de la de los pájaros, güey. Ah, sí. Ah, pero es cuando nos tropean. Que, o sea, los pájaros cuando van y hasta se llevan a la pinche... Así volando y la verga. Es una película muy vieja. Pero como que de ahí agarraron a fiebre. Las arañas y chingos de arañas de peluche, güey. De la verga, sí. Las anacondas, güey. Las de anaconda. Ah, pero la de anaconda uno es muy buena, güey. Pero es una sola. La una, güey. Es como una asher natural, güey. Por eso digo que la una se me hace muy chida, güey. La escena en la que van en el barquito y lo voltea la puta anaconda, güey. Esta perrota. Cuando se come al que es como cazador, güey. Sí. No, anaconda sí es muy buena, es muy buena. Hay una de moscas, de avispas africanas. Pero eso sí puede pasar. De caimanes. Pero así un pinche caimal de que, güey. El mayor temor del rayo. Sí, que, o sea, te metes a la casa, o sea, dices, güey. Las moscas. Oye, pero fuera. ¿Cómo le puedo dar un gran apos de encierro, güey? El mayor temor del rayo son las moscas que andan aquí en la pinche casa. No han venido sus mascotas. Oye, no, pero fuera de pedos, güey. Eso de las abejas, güey, de las avispas, es una forma culera de morir. Porque se ha muerto gente así, güey. Sí, es único que puede pasar, güey. Ustedes han visto un video también que es eso muy viral hace no mucho, güey. De unos turistas que andan como en China o algo así. Andan en un monumento histórico, güey. Y de repente dicen así como de que... No se muevan, no se muevan. Porque llega un enjambre de... O sea, ya ves que migran las abejas. Y se van todas juntas las güeyes. Abeja africana. Se van todas juntas las güeyes. Y los agarran en medio como de un puente, güey. Y fue así, que no te muevas. Y se ve claramente como pasa... Y se escucha en la cámara como pasa el enjambre de abejas, güey. Y empieza a picar los cabrón, güey. Así como que primero no te muevas. Y nomás se ve como la morra se desespera y se empieza a hacer así. No, valió verga, güey. Y las abejas dicen... Ah, valieron verga. Y la pareja, güey... No, hombre. Se lo chingan, cabrón, güey. Al final ya nada más se ve que se graban como quedaron, güey. Todo fue el puto cuello, las orejas, güey. Todo así. A la morra le dio un pinche como choca alérgico. Choca alérgico. La salvaron, güey. Ya me lo prendí. Pero estuvo a punto de morirse y todo el pedo, güey. Por las pinches abejas, güey. Es que mira... Son cabronas. Hay abejas que... Las abejas no son agresivas per se. Las únicas que son... A mí nunca me ha picado una abeja, güey. A mí sí. O sea, me picó una vez, una, como a los 11 años, y de ahí nunca me he vuelto a picar, güey. Sí. ¿No sabes si te han picado? Sí, pues sí. Es que las que son agresivas son las que intentaron modificar genéticamente para que fueran más productivas, güey. Las africanas. No es mamada, no es mamada. No es una teoría, güey. Cualquier pinche abeja como le haces de pinica, güey. No, no, no. Pero hay unas que son... Fue en Estados Unidos. Sí. Hay unas que son agresivas. Es de científicos negros. Homosexuales. Y gringos. Gente depravada, tocada por Satanás. Ah, rayito solito, güey. No es cierto, no dije nada, güey. ¿Por qué hablas de negros? No es... Está bien, hombre. Pero ¿qué no las... Las que son africanas son las avispas? No. No, también hay abeja africana. Hay abeja africana. Y le pusieron abeja africana. Esas son las que me morrían y te decían, cuidado, eso es africana. Porque era una variación... Y la abeja con una afro así chiquita. ¿Qué pasa, mire? Era una variación de las abejas que venían de allá y las intentaron hacer más productivas y lo único que lograron es que se hicieran más agresivas y menos productivas. Podían comprar pistolas en cualquier lugar, mire Dios. Lleva la pinche abeja ahí. Chinguemos los corazabes. Pero ¿saben qué? Las abejas son súper importantes para el medio ambiente. No las maten. No las maten. No las maten. Yo lo que no sé, y espero, y aquí hay alguien, a lo mejor ustedes saben porque al parecer son muy listos. O sea, ¿qué función tiene? Listos. ¿Qué función tiene la puta avispa? Ninguna. No, esa nada más es este... No sirve en real. Pues que en realidad todos los insectos voladores polinizan. Pero alguien que sí, unos que sí se dedican directamente a la polinización, cabrón, nosotros son las abejas. Pero también los mosquitos. A ver si no te lo desmiente el güey este de... Ahí póngale. Vamos con la explicación. Vamos con la explicación del carnal de este güey. Vamos con la explicación. Un saludo a ese cabrón. El que entra te disfrazas de ese güey. En Halloween. Ah, ya sé cuál dices. No, yo decía el otro. Que dice que la banda se va al cielo de los capibaras. Sí, el de biología, algo así güey. Sí, ese güey. No, es otro güey. Uno que salió denunciando que Badabum le roba contenido. Pero eso es lo supo. Oye güey, les iba a platicar para bajar el capítulo. Este... De un video que acabo de ver ahorita antes de que empezamos a grabar. El que dice, un güey en una de estas softwares de inteligencia artificial que hacen video, ¿verdad? Pues tú puedes literal escribir, hazme un video en donde un hombre blanco. Un hombre blanco vaya caminando por la calle. O sea, tú lo escribes. Un hombre y le dice, ve que colo. Es texto a video, texto a video. Y el vato nada más le puso, genérame un video de qué pasaría si el mundo cayera un meteorito. Y güey, está bien cabrón, güey. Porque es en primera persona como si estuvieras jugando Halo o algo así. Y se ve como que el güey está viendo y señala, güey. Para arriba, güey. Y se ve una chingadera así que empieza como a caer, güey. Explotar, güey. Y como, güey, pum, güey. Cae una madre de lejos. Y se... Como se hace cacota, güey. Y el güey trata de huir, güey. Trata de huir, güey. Ese pedo está bien pinche desesperante, güey. Porque trata de huir y la verga... Y, o sea, obviamente lo iba a alcanzar, ¿verdad? Y se ve como se destruye todo, güey. Pero yo creía que ahí se iba a acabar, ¿verdad? De que se destruye todo, güey. Pero muestra como la... También la visión de qué pasa después, güey. O sea, las ciudades hechas caca, güey. Cacota, güey. El mundo, güey, literal... Rojo, güey. Así rojo de tanto fuego, de tanto pinche jodidez, güey. Está muy interesante, güey. Esos pinches videos también. Güey, hay lo que piensa la IA, ¿no? Hay un programa que utilizan mucho en TikTok... ¿La IA piensa? Para hacer simulaciones. Que es un programa muy perro. Porque tiene todas las variantes físicas. Puedes modificar un chingo de cosas. O sea, en esos videos modifican de que... ¿Qué pasaría si Marte tuviera... La atmósfera tan densa como la Tierra? Y le ponen... Fast forward, mil años, güey. Fast forward, cinco millones de años. Y el programa replica las condiciones... A tal punto que dice... Marte, si tuviera la atmósfera de la Tierra... En cinco millones de años... Desarrollaría océanos, bla, bla, bla. Ese pedo que estás diciendo... Justamente un güey dice... Vamos a replicar... En tiempos actuales... ¿Qué pasaría si se estrellara el meteorito de Chiclub, güey? El... Chicolub, Chiclub. Fue el de los dinosaurios. El que cayó en Yucatán, güey. Y lo avienta igual otra vez en Yucatán. El ojete lo vuelve a aventar en Yucatán, güey. Entonces nos la pelaríamos en México primero que nadie, güey. ¡Ay, cabrón! El peor es que se ve muy dramático porque a mí lo que me causa conflicto es, güey... Que a comparación de la Tierra, el meteorito es una madrecita, güey. O sea, literal es un puntito, güey. O sea, ese no es ni... Puta, güey. Pues es un meteorito de 10 kilómetros. O sea, es literal la ciudad de Durango. O sea, ¿qué es la ciudad de Durango a comparación del planeta entero? Pues nada, güey. Sin embargo, esa madre, pues la estrella, güey. Y literal, o sea, tiene su porcentaje de casualties, güey. De muertes que genera esa madre. 98% de la vida, güey. Muerta a chingar a su madre. Y aparte, güey, le hace fast forward, güey. ¿Cuántos tardarían en recuperarse la Tierra, güey, después del impacto, güey? 25 años mínimo para poder volver a sustentar vida vegetal. Si es que la mantuviéramos bajo Tierra de alguna forma, güey. 25 años, güey. O sea, duraría 25 años tapada totalmente la luz solar, güey. Por el polvo que generaría el impacto, güey. Se haría una nube alrededor del planeta, güey. Que generaría un efecto invernadero que mataría absolutamente todo en la superficie, güey. A excepción de las cosas que vivieran bajo Tierra, güey. Y literal es cuando el güey en el video dice Así es como sobrevivieron nuestros ancestros, güey. Todo lo que vivía arriba en ese tiempo, chingó a su madre, plantas, animales, todo. Pero los ratoncitos y topos y mamíferos pequeñitos, güey. Que vivían abajo de la Tierra y comían literal hongos y tubérculos que había. Esos fueron los que sobrevivían, güey. ¿Cómo se llama el osito microscópico, güey, güey? Los targui... Los tardígrados. Los tardígrados. Sí, sí. Está muy perro ese programa, güey. Porque ahí simulan todo ese tipo de eventos, güey. Después ponen de que qué pasaría si la luna se estrellara con la Tierra. Pinche evento apocalíptico, cataclísmico, cabroncísimo, güey. Link se está encargando de que no pasen. Link se está encargando de que no pasen. Los gigantes, güey. Pero sí, muy buenos. Muy buenos. Pues aquí bajamos este capítulo. Antes de bajarnos, lo más les quiero recordar algo. Hablando de abejas y películas noventeras, nunca vieron la película de Pónganle sus lentes y en sus lentes no puede ver, ¿no? No, ¿cuál es? Mi primer beso. No. ¿De Macaulay Culkin? No, güey. Ay, no, güey. Esa pinche película va a hacer llorar. Ahí en los comentarios van a saber. No, ni idea, güey, ¿no? Es puro old. Puro old. Se las bebemos. Muchas gracias. Puro old. Una vez más por acompañarnos a este... Por darnos el don de su... ¿Cómo dices tú? ¿Tiempo? ¿Al don qué? Ah, por darnos el regalo de su tiempo. Gracias por acompañarnos una vez más a este, su programa favorito. No nos queda más que pedirles que nos visiten más seguido y que chequen el contenido que está presente en esta plataforma. Si no han visto alguno, que chequen lo que hay en los canales de cada uno de nosotros individual y pues decirles que lo queremos mucho. ¿Algo que quieran agregar, bandita? Nos vemos ahí. Dejamos todas las redes sociales aquí abajo. Ya se la saben. Y nos vemos al siguiente capítulo de Malvejados. Comenten todo lo que quieran. Bueno, te vamos a dejar un video de los Supers. Adiós. ¿Qué transa, banda? Aquí Ray otra vez reportándose. Aquí mostrando nuestro agradecimiento a los Supers del episodio pasado que es pues siempre la patrona Zairi. Ya sabe que estamos ahí a la orden. Valeria Cualiza, Lena García y Enagrama 91. Además de el buen Carlos David González y Ren Espronceda. Muchas gracias también a Leonel Rocha Romero y a todos los Patreons y miembros del canal que van a estar apareciendo por aquí. Queremos agradecerles mucho también todo el apoyo que nos han dado siempre todo este tiempo y a la gente que nos compró por ahí merch y recordarles que hay nuevas formas de adquirir tu merch en Instagram. Manda nada más el DM y obtén la hoodie de Malvejados. Además de los productos que ya tenemos, tanto CriptioCreativo como Malvejados. Ahí se los dejo para que se pasen ahorita al Instagram y hagan su pedido. Y yo quiero mandarle un saludo muy especial a mis amigos Ricardo Aguilar que siempre me manda ilustraciones muy perronas. A Andrés Canul, a el buen Francisco, el Pancho Pansi. Y a Manuel Espino, a Carlos Morales. Gracias por los memardos también ahí. A Ricardo Aguilar, gracias por los memardos. Y pues a Lalan González, a toda la banda que siempre está ahí cotorreando conmigo en el Instagram. Muchas gracias. Sigan a todos en el Instagram, en todos los Malvejados. Y nos vemos en el siguiente episodio de Malvejados Podcast. Chao. Y nos vemos en el próximo episodio de Malvejados Podcast.